Muy buenas tardes, acompáñenos en este corte informativo de viernes 6 de diciembre. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que ya se delinean todos los detalles en torno al Plan México, que busca potenciar la industria mexicana a través de la sustitución de importaciones de origen asiático y la preponderancia de productos y tecnología desarrollada en nuestro país. Un nuevo modelo de planeación de desarrollo económico que estará aunado a la implementación de polos del bienestar. La presidenta adelantó que existe un déficit comercial en importaciones provenientes de Asia, particularmente de China, aunque en su mayoría se trate de productos de empresas estadounidenses que fabrica el gigante asiático. Ante esto, la mandataria pidió a los empresarios mexicanos fomentar la importación de productos hechos en México, sobre los de origen chino. Y la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el registro histórico de 22.6 millones de puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, una cifra máxima desde que se tiene registro al respecto. El director del INSS, OE Robledo, indicó que durante noviembre se crearon 24.696 puestos de trabajo, de enero a noviembre de este año 619.252 y de noviembre del 2024 a noviembre pasado 234.370 puestos laborales. Destacó que el salario base de cotización es de 584 pesos diarios y en los últimos 12 meses el salario incrementó 49 pesos, equivalente a una tasa de 9.2% del total, el 86.6%, es decir, 19.6 millones de empleos, son permanentes y de los puestos de trabajo creados en lo que va del año, el 97.5%, es decir, poco más de 3 millones, también son permanentes. En cuanto a las y los trabajadores independientes, 271.015 de ellos están afiliados al INSS y tienen acceso a las ramas de los seguros de enfermedades, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez, vida, retiro, cesantía en edad y avanzada, y así como las pensiones y las guarderías. En noticias internacionales, la presidenta de México rechazó las declaraciones del presidente Donald Trump en las que aseguraba que la mandataria le reclamó por la posible imposición del 25% de aranceles en productos mexicanos. El mandatario mexicano agregó que el presidente electo tiene su propio estilo de comunicar y que no entrará en debate con él. Afirmó que la relación entre su gobierno y de Trump será buena con sus características y recordó que México trabaja en colaboración, pero sin subordinación, con Estados Unidos para atender los problemas del tráfico de fentanilo y migración en la frontera de ambas naciones. Hasta aquí el Corte Informativo, nos vemos a las 6 de la tarde por Informativo 14. ¡Gracias!